Una competencia que ya nos tiene acostumbrado la gente de San Vicente y toda la zona del Alto Uruguay, ¿no es cierto? En donde esta competencia se genera siempre en este fin de semana largo, que es en esta oportunidad acá el 15, 16 de agosto, pero siempre buscamos que coincida con el fin de largo de agosto y bueno, fundamentalmente genera esto un movimiento importante turístico dentro de lo que es San Vicente, Aristóbulo, 2 de Mayo, bueno, también se hacen excursiones también al Moconá, así que también hace un poco de rebote en la zona del Soberbio y bueno, convoca a participantes de Paraguay, de Brasil, gente de aquí, de toda la zona de Misiones, Chaco, Corrientes, digamos, un evento importante que siempre acompañamos, le damos promoción, le damos difusión y bueno, de alguna manera también el gobierno provincial impulsa este tipo de competencias. Esta es la décimo tercera edición del GIFES Argentina, un evento que se empezó a realizar en San Vicente hace algunos años ya y que tiene trascendencia internacional. Este evento tiene la particularidad que involucra a la familia, a la juventud y a la gente que le gusta el deporte extremo también porque tiene varias travesías que se hacen el día sábado, distintas competencias que se hacen el día domingo en un previo especialmente acondicionado para tal fin. Entonces este fin de semana la verdad que la movida tuerca en la zona centro y en San Vicente espera muchísima gente que llega afuera. 400 vehículos están inscritos hasta el momento. Cabe destacar también que tenemos una competencia, una fecha especial del campeonato brasilero de Jeep Cross, que es un campeonato muy muy fuerte que tiene Brasil y la única fecha internacional que tiene será en San Vicente, será en la Argentina.